bueno iniciamos la parte 4 de esta entrega de 5 episodios o partes explicando cómo filtrar información en el módulo pandas de python nos toca ahora filtrar información utilizando comandos booleanos únicamente recordemos que nuestro programa general tiene un menú y en la opción 4 podemos ingresar a la consulta booleana usando una letra del nombre o del apellido fíjense que ahora vamos a utilizar un un operador booleano que es el operador o mientras que en los altos anteriores estuvimos usando el operador y y son la misma cosa pero ahora vamos a usar el operador o y cuando nosotros seleccionamos esta opción la opción número 4 nos va a preguntar simplemente ingrese la letra clave del nombre es decir ya sea una letra o sea un patrón de caracteres luego va a hacer unas consultas aquí está el operador o es una barra vertical y asimismo dentro de ese mismo comando va a imprimir o vamos a solicitarle al a pandas que nos imprima o nos muestre el nombre apellido y género de los registros que cumplan con tener esa letra ya sea en el nombre o ya sea en el apellido bueno y tenemos que aclarar en este caso cómo funciona este llamado al data frame en primer lugar tenemos en para el data frame en corchetes cuadrados tenemos el grupo de condiciones que tenemos que cumplir podríamos poner una sola condición pero en este caso de una vez estamos mostrando cómo incluir 22 o más condiciones en este caso dos condiciones porque si no la línea de código quedaría demasiado larga el operador va en medio puede ser cualquier operador lógico y o el operador o y luego hay otra hay otra parte donde se colocan las columnas que se quieren mostrar y encerrado todo entre corchetes cuadrados pero adentro de de esos corchetes cuadrados que le indican a pandas que ese es un comando que debe ejecutar se coloca entre otro grupo de corchetes cuadrados la lista de columnas que queremos mostrar así es como funciona este método para hacer filtrado de datos en pandas bueno y en esta prueba también vamos a ingresar una letra clave o un patrón de letras que estén relacionadas con el nombre o con el apellido esto va a ser guardado en una variable llamada n dentro del programa y con esta variable se van a hacer dos evaluaciones si en el data frame el nombre comienza con ese patrón o esa o esa letra o si bien si él en el data frame el apellido comienza con ese patrón o esa letra este es el comando completo que vamos a ingresar esta es la decisión que debe tomar el el data frame y en medio de las dos condiciones tenemos el operador o quiere decir que se puede cumplir esta o bien se puede cumplir esta pero se van a excluir aquellos donde no se cumplan ninguna de las dos bueno y vamos a hacer nuestra primera consulta ahora ya vimos que podemos ingresar no solo letras sino también patrones de caracteres entonces seleccionamos la número 4 consulta booleana y luego la rutina el número 4 nos dice indique la letra clave del nombre ingresamos a n y nos manda una lista de resultados por ejemplo en personas que cuyo nombre comienza con a n pero también nos manda en la lista personas cuyo apellido comience con a n independientemente de su género ya sea masculino o femenino hacemos una nueva corrida y ahora le pedimos que nos muestre todos aquellos que cumplan con que el patrón m a n man esté en su nombre o bien que esté en su apellido por ejemplo nerta maney los manon pilpovic es decir tienen esa ese patrón pero uno lo tiene en el apellido otros en el nombre esto es lo que nos permite hacer el conectivo lógico o el lógico por eso es una consulta booleana donde podemos usar ya sea el conectivo y o el conectivo o alguna construcción relacionada con este tipo de resultados nos envía a los en el caso del conectivo nos envía a los que cumplen con una de las condiciones o que nos lo que cumplan con las dos condiciones pero los que no cumplen con ninguna de las condiciones no van a entrar no entran en esta lista no van a entrar para que este tipo de resultados no van a entrar el otro Gracias.